Hoy quiero hablarles de algún tema que pueda ser interesante y útil en estos días que nos toca quedarnos en casa y quería compartirles que este momento, aunque nos parezca un poco extraño a todos y que a veces, bueno, nos desespera o nos saca de nuestra zona de confort, es un muy buen momento para reflexionar, para pensar y para aprovechar de reinventar nuestros emprendimientos. Y yo quería referirles a varias herramientas que utilizamos en Design Thinking para cuando estamos diseñando un producto o un servicio dentro de una empresa y también se pueden aplicar a un nuevo emprendimiento, que los utilicen, sea nuevo o sea un emprendimiento que ya ustedes tienen y que están repensando, que aprovechen de usarlos porque son herramientas súper útiles y son las que tienen que ver con todo el entender muy claramente a nuestros clientes desde el punto de vista de qué necesitan, cuáles son sus necesidades, sus carencias, sus aspiraciones, sus sueños y ellos están reflejados en un cúmulo de herramientas que son, uno, el perfil persona o el perfil de un usuario que contempla el poner todas las características que definen a un segmento de mercado, a un grupo objetivo y que las reúne esta herramienta. Otra es hacer el mapa de empatía. El mapa de empatía lo que nos ayuda es a visualizar de una forma gráfica y práctica qué piensa, qué siente, qué dice y qué ve un emprendedor o un grupo de personas o ese segmento al cual yo le quiero llegar, ese cliente pues que yo voy a atender o ese usuario o ese beneficiario y que a la vez al estudiarlo de esa manera sistemática nos permite tener insights o revelaciones y tener muy claras sus necesidades. Así que con esas dos herramientas pueden ir trabajando para conocer mejor a sus clientes o potenciales clientes y diseñar en función de sus necesidades.